Hola amigos de Perú, mi nombre es Sergio Hernán Valenzuela Cámara, soy licenciado en Informática y maestrante en Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y bueno, les quiero invitar al Congreso Internacional de Ingeniería en Informática y Sistema en su décima octava versión, que se va a realizar aquí en la Universidad Nacional Jorge Basade, TACNA, Perú, del 13 al 17 de noviembre. Vamos a ver algunos tópicos de lo que es Internet de las Cosas, ver cómo se aplica Internet de las Cosas, IoT con Raspberry, vamos a dar una conferencia y también vamos a hacer un taller para que la gente pueda percibir en la práctica estos conceptos que están muy en boga hoy en día. Reitero nuevamente la invitación, espero que nos encontremos en TACNA, del 13 al 17 de noviembre, en la Universidad Nacional Jorge Basade. Hasta entonces. ¡Gracias!